La delegación de diputados de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía, conformada por Luis Florido y William Dávila, será recibida este jueves por el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. En su tercer día de gira por Brasil, los diputados Luis Florido y William Dávila serán recibidos este jueves por el Ministro Vieira en un encuentro calificado de histórico, ya que será la primera vez en 17 años que la Cancillería brasileña se reúna con opositores del régimen de Nicolás Maduro. Los diputados venezolanos, al salir de esta reunión, se dirigirán a la sesión de la Comisión de Política Exterior del Senado de Brasil y en audiencia pública alzarán su voz en nombre de los venezolanos, donde tratarán diversos temas.